Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son como algunas herramientas espaciales muy básicas. Con respecto al análisis espacial, existen tres tipos de herramientas básicas, tres tipos de software, por así decirlo, mejor dicho, ¿no? Por un lado tenemos Stata, que es muy limitado con respecto a lo que podemos hacer en objetos espaciales. Por ejemplo, si tenemos un mapa del Perú, en Stata probablemente lo máximo que podremos hacerlo es plotearlo, y hacer algunos gráficos con algunas variables ya predefinidas. Quizás también modificarlos cada vez más, Stata va avanzando un poco más en esa línea, ¿no? Luego tenemos R y Python, bueno, cada uno con sus respectivos paquetes. Con respecto a R, vamos a ver un poco lo que es ahora RGDAR, Raster, MapTools y RGOS, que son los paquetes principales para análisis espacial de datos. Los que saben Python saben que hay Pandas, ¿no? Pero también ha salido un nuevo paquete, bueno, no es tan nuevo en realidad, que se llama Geopandas. Geopandas te permite hacer análisis espacial en Python. Y por último, otra herramienta que es súper importante también es RGIS. Con respecto a mi experiencia personal, yo utilizo principalmente R o Python, dependiendo de cuál sea el caso. En algunos casos necesito usar Python, por ejemplo, para lo que es tratar con información de Google, información de online, tú lo bajas de datos, es mucho más potente Python que R. Pero con respecto a análisis de datos, me parece que R y Python hasta me parece... Bueno, yo ya me acostumbré mucho a usar R con respecto a lo que es análisis de datos. Entonces, me parece que R y Python podrían estar a la par con respecto a lo que es análisis de datos. Estatas se queda mucho más abajo porque llega a ser muy limitado. Principalmente con... Lo principalmente que hace son cosas descriptivas. Por otro lado, RGIS... Bueno, RGIS... Bueno, yo principalmente lo uso simplemente para inspeccionar datos y para flotear datos. Entonces, la ventaja que tiene RGIS con respecto a R es que la calidad de los mapas son mucho mejores. Pero sin embargo, es muy limitado. Todo es con Clip. Ponen Clip. Ponen Clip. Tiene una extensión de Python, pero la extensión de Python es con Python 2, me parece. O sea, que en realidad es muy limitado RGIS. RGIS, en realidad, lo único que nos sirve es para hacer mapas y para inspeccionar algún elemento espacial. Pero llega a ser muy limitado. Entonces, en este caso, bueno, lo que vamos a ver hoy día, esta pequeña introducción que les hago es una introducción de herramientas espaciales en R, ¿no? Y van a ver que en realidad... Y lo he puesto todo muy... Yo sé que la mayoría de ustedes deben ser economistas, mujeres y chicos, y todos han trabajado en Estata. Entonces, yo creo que lo he puesto de una forma que todo el análisis de Estata está uno a uno con lo que voy a hablar ahora en R. O sea, si ustedes conocen algo de Estata, esta clase va a ser un poco más entendible. Bueno, antes de empezar también, yo espero que ustedes... Esto no es una clase introductoria de R, entonces yo espero que sepan algo de R. En realidad no va a haber nada muy elaborado sobre R, ¿no? No va a haber... No voy a meterme mucho de avance, pero no voy a explicar lo básico básico, ¿no? Bueno, sobre los que no saben, R es una herramienta que trabaja con... Es un software que trabaja con paquetes de datos. Es decir, es un software gratis que trabaja con paquetes de datos. Entonces, cada vez que tú vas a usar un paquete o vas a utilizar una determinada herramienta, no es como Estata, que todo está incluido en el software, ¿no? Tú ya abres BySort, Collapse, todo está incluido. R tiene un conjunto de comandos básicos que están incluidos ya en R, en el paquete, pero la mayoría de comandos están en librerías. Entonces, en este caso... Bueno, voy a ir empezando porque si no, no nos vamos a llegar a nada. En este caso vamos a hablar de algunas librerías. Las librerías principales que vamos a ver ahora son las que les comenté hace un momento. este P, que lo ven acá en las primeras cinco líneas, este código. Entonces, bueno, para no adelantarnos, lo que voy a hacer es introducirlos a R y cómo R abre objetos espaciales. Tampoco pienso introducir tanto... Yo tengo una idea de que ustedes saben algo de objetos espaciales. Quizás les voy a introducir algunos elementos básicos de los objetos espaciales, pero voy a asumir que ustedes saben lo básico. Pero igual voy a ir poco a poco. Voy a llegar a lo que es más básico, como abrir un objeto espacial en R, modificarlo, hacer algunos descriptivos, hacer algunas variables nuevas, bloquear algunas cosas, hasta algunas operaciones espaciales como un merge espacial. Lo que vamos a llegar a hoy día, y bueno, vamos a ver, pero hasta hoy día, si están atentos probablemente, y ven luego el código de mi GitHub, probablemente van a poder ser capaces de hacer cualquier operación de espacial de datos, tipo, si ustedes le dan un mapa, le dan un shapefile, ustedes van a poder modificar los datos dentro de ese shapefile, van a poder bloquear los datos dentro de ese shapefile, van a poder hacer n cosas muy básicas. Van a poder también hacer un merge espacial, que es, ustedes tienen un conjunto de datos con latitud y longitud, y bloquearlos en un mapa espacial también, ¿no? Entonces, bueno, vamos paso por paso, porque yo entiendo que puede ser abrumador, hay muchas cosas para hablar acá. Entonces, bueno, no me distraigo más, y vamos con los paquetes. El primer grupo de paquetes, que son los que ahorita he subrayado, son los paquetes asociados a análisis espacial en R. SP, RGDAR, Raster, MapTools, RGDOS. Tengan en cuenta que tienen que tener todo esto instalado en su R. Bueno, ustedes ya deben saber, o googleen cómo instalar R, no es muy difícil, lo instalan, instalan cada uno de estos paquetes. Un segundo grupo de paquetes que vamos a usar también en esta clase son algunos con respecto a gráficos, ¿no? Hacer mapas es muy importante, y hay algunas cosas con respecto a colores y gráficos, que son detalles, pequeños detalles, pero que hacen, en verdad, un análisis mucho mejor. Y luego hay un par de paquetes más que voy a usar, como ReadStata, o algunos paquetes que me facilitan modificar bases de datos. Entonces vamos al level 0, level 0, level bebito, a abrir un objeto espacial. Bueno, ahorita vamos a ver los tres tipos principales de objetos espaciales, hay un cuarto más, que son los rasters, pero en este no lo vamos a ver, que es un poco más avanzado. Vamos a ver los tres tipos de objetos espaciales. Polígonos, puntos y líneas. Y bueno, esto puedo, bueno, y todos esos, los objetos espaciales tienen dos propiedades. Pueden ser uno de estos tres tipos de objetos, polígonos, líneas o puntos, y van a tener, además de todas las características de datos, que tiene cualquier base de datos, porque características van a tener coordenadas. Los puntos van a tener latitud y longitud. Bueno, probablemente pueden tener una tercera coordenada, pero ahí ya pasamos al análisis raster, que es la altitud, es decir, qué tan alto está un elemento. Pero por ahora quedemos en latitud y longitud. Los polígonos van a estar dibujados en un continuo de puntos de latitud y longitud. Y las líneas igual, va a ser un continuo, pero no va a ser un polígono, va a ser una línea. Esos son los tres principales. Entonces, para abrir un objeto espacial es muy sencillo. Pero vemos este comando de acá, que es read o gr, que es parte de uno de los comandos de acá, que me parece que es rgeneral. Simplemente es el comando mismo y incluir el directorio. Yo lo hago en dos partes. La primera parte es el folder, donde está el archivo. Ups, el folder donde está el archivo. Y la segunda parte es el archivo como tal. Una vez que hable, es muy sencillo. Es como, es el use, es el use clear de Stata. ¿No? Moon, vamos a llamar el elemento espacial moon, que son municipios. Y vamos a abrir a la base de municipios en todo el Perú. Y como veamos acá, simplemente con un plot moon, ya puedo hacer como que lo más básico de todo. R me da algo de información. Me dice que el objeto espacial que yo he importado a R tiene 1834 observaciones. Tiene 18 campos y además tiene algunos como variables y todo esto. Todo esto se va a estar referido a las variables. No, por ahora no es muy importante. Yo quiero ser lo más pragmático posible. No quiero distraerlo, pero... Entonces, esto es un polígono. Un polígono... Los municipios son un polígono espacial. Pero no solamente... Esto ya lo podemos crear en una misma sesión de R. Yo esto lo estoy corriendo acá porque es más fácil. No voy a estar corriendo cada rato. Esto ya lo he corrido previamente, pero yo lo corro en mi R y puedo cargar un polígono. No es como... Ahorita voy a ser capaz de... Manteniendo esta misma base en mi espacio de work... En mi workplace de R, voy a poder colgar ahora juntos. Por ejemplo, voy a abrir mi base de Nado. Voy a abrir mi Nado 2020. En Nado 2020 tiene 50.000 observaciones. Acá RGIS ya hubiera estado un poco limitado. RGIS, bueno, es muy bueno y todo, pero conforme tú vas poniendo muchas más observaciones, se va haciendo todo mucho más pesado, todo mucho más lento. Y todo mucho más difícil de... Y todo mucho más difícil de plotear y articular. Y además que son puntos y esto. Entonces, acá yo ya he colgado en un mismo workplace los polígonos y ahora los puntos, con 50.000 observaciones. Me dan alguna información, como warning, tlr... Pero, ojo acá, lo que he colgado acá es un DTA. Si ven acá, read.dta.13, yo he cargado a mi workplace un DTA. Simplemente un DTA simple. Pero el DTA, bueno, los que ya conocen en Nado saben que a partir de un determinado año, me parece que es 2013, 2015, incluyen latitud y longitud en todas sus observaciones. Entonces, tenemos hogares con latitud y longitud. Entonces, eso es lo único que necesitamos para hacer un objeto espacial. Latitud y longitud. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, voy a hacer ahora, ya cargué mi base de Nado, que es la base de Nado que ustedes todos conocen, tienen las variables. En Nado, para los que no sepan, es en la encuesta nacional de hogares, en Lima. En Perú, bueno, en todo el Perú. Y contiene hogares, ¿no? Es representativa a nivel de departamento. Es decir, podemos hacer inferencias a partir de esta encuesta a nivel de departamento. Por ahora, nosotros no vamos a ser tan formales en esto, porque ya se van a dar cuenta que más adelante voy a ser un poco diferente a nivel de municipio. Pero esto es algo didáctico, nada más. En términos formales, ten cuidado, esto solamente llega hasta el nivel departamental. Entonces, nosotros vamos a dar cuenta que van a tener dos variables. Va a haber dos variables en el Nado que se llaman longitud y latitud. Con estas dos variables yo puedo transformar mi objeto, mi objeto en Nado inicial, que es un objeto, una base de datos simple, a una base de datos con contenido espacial. Entonces, acá yo ya, en realidad, hasta, si yo correría hasta esta línea de acá, hasta coordinate, yo ya podría protear el mapa que está abajo. Sin embargo, esto es algo muy importante. Una característica muy importante de los objetos espaciales están en un sistema de coordenadas. Así como, por ejemplo, la distancia puede estar en metros, en hectáreas, en kilómetros, en millas, los objetos espaciales están en un sistema de coordenadas. Bueno, hay un sistema de coordenadas usual, que es el que yo incluyo acá, que es el de latitud y longitud. Tú, cuando ustedes ven, por ejemplo, van al Google Maps, probablemente le van a dar el sistema de coordenadas usual, que es el de latitud y longitud. Por ahora, yo les voy a asignar este sistema de latitud y longitud, que es esto. Que es este de acá. Bueno, esto es muy fácil. Luego les puedo, bueno, ahora mismo quizás puedo enseñarles cómo buscarlo. Pero ustedes solamente googlean este EPSG y les va a aparecer todos los sistemas de coordenadas habidos y por haber. Pero este es el sistema de coordenadas más común. En realidad, ustedes lo pueden buscar, simplemente copiarlo y tomarlo como cierto. Le voy a asignar este sistema de coordenadas, que yo sé que las coordenadas que están son coordenadas normales, y lo voy a plotear. Y vamos a ver, recuerden que esto que ploteo son los puntos, son los hogares, no son los municipios. Esto de acá son los municipios, de arriba, ¿no? Lo que está arriba son los municipios. Ahora he ploteado los hogares. Y se dan cuenta que todo esto está muy simple. Son tres líneas de comando. Yo ahorita estoy yendo un poco más lento para explicarles los fundamentos. Una vez que ya, una vez que pasamos esta parte inicial, yo ya puedo ir mucho más rápido explicándoles todas las cosas que es posible hacer. Entonces, por ahora tenemos todos los puntos. Los 50.000 puntos que explicamos en un mapa. Y en realidad no demora nada en correr. Está ahora corrido en mi GIFCAP como tal, pero en realidad yo lo puedo correr en mi ER y lo puedo demostrar en un rato, y va a ser exactamente para mí. No va a demorar nada, va a demorar un par de minutos. Ni siquiera un minuto. Y va a estar listo el mapa. Bueno, esto es lo que le mencionaba acá. Sin embargo, ahora tenemos dos objetos espaciales. Unos puntos y unos polígonos. Muchas veces nosotros queremos combinar objetos espaciales, claro. Porque nosotros, por ejemplo, para una tarea simple, yo quisiera graficar los puntos en el mapa. Sin embargo, recuerden, les hablé que los sistemas de coordenadas, los sistemas de coordenadas por eso son muy importantes. Cada vez que trabajamos con objetos espaciales, lo primero que tenemos que hacer es abrir los objetos espaciales, saber si son puntos, polígonos o líneas, y luego saber en qué sistema de coordenadas están. Una vez que nosotros nos tomamos el tiempo suficiente para ver esto bien, el análisis que viene es sencillo, es un análisis de datos normales. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer un print. CRC es una función que te imprime el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas del ENAO es usual. No sé si alguno está familiarizado con esto, ha escuchado probablemente WGS84, que es el sistema de coordenadas de latitud y longitud regulares. Es lo que usamos usualmente cuando ustedes, por ejemplo, van a Google Maps y ven una coordenada. Pero veamos los de municipalidades. Lo de municipalidades es el que está, es el shapefile que yo me lo he bajado, ¿no? La municipalidad, yo no me he inventado el shapefile, ¿no? El shapefile me lo he bajado de uno de los sitios más comunes para bajar, que me parece que es el Minam. Printemos el sistema de coordenadas del municipio. Es otro sistema de coordenadas. Es VTM. Bueno, no hubiera ir mucho más en avance de eso, de VTM, pero digamos que el sistema de coordenadas normal está en grados hexagestimales. Porque nosotros tenemos el globo terráqueo y todo va a estar ubicado en grados de latitud y longitud. El VTM es importante porque cuando queremos trabajar en metros. En metros, porque claro, por ejemplo, no estoy seguro si lleguemos hoy día a ver distancias entre puntos, porque es algo un poco más elaborado, pero cuando veamos distancias entre puntos y nosotros trabajamos en el sistema de coordenadas usual, BWGCS84, probablemente nos va a dar una distancia en grados hexagestimales. Pero eso no sirve de mucho, ¿no? O sea, cuando me dicen la distancia del punto A al punto B son tantos grados hexagestimales. O sea, como... A mí yo no me queda nada. Entonces, es por eso que es siempre bueno trabajar en sistemas, es decir, con los proyectados. O sea, si pasamos de un grado a un determinado punto y es posible calcular la distancia en metros o en kilómetros. Es por eso que el polígono original del Sheffield de municipios está en esta coordenada, ¿no? El VTM es una 18, ¿qué es? Estas VTM, como son proyectadas, van variando en realidad. Van variando en realidad entre... Van variando en realidad entre... Entre el país. El Perú tiene dos zonas, tu VTM 18 y tu VTM 17. Por ejemplo, si me voy a Chile, creo, proyectar sus coordenadas, va a ser otra zona. Y es por eso que necesitamos googlear, identificar bien eso. Ustedes pueden... Hay muchas páginas igual. Pueden googlear zonas VTM Perú y probablemente le van a salir a zonas VTM. Ustedes... Yo... 18 es la que se trabaja usualmente cuando se trabaja el Perú total. Pero probablemente si trabajamos con Huancayo, con Loreto, o con Tumbes, o con otro departamento, sería mejor trabajar con otras. Que son un poco más precisas. Pero por ahora, dado que son formas didácticas, trabajamos con lo que nos da. El VTM 18. Entonces, bueno, mi objetivo ahora era hacer puntos y polígonos en un mismo gráfico. Entonces, necesito trabajar este... Necesito transformarlo. Necesito transformarlo. Entonces, como les dije, las WGS 84 son las más utilizadas, pero no son las más fáciles cuando hacemos análisis. Entonces, por eso lo que voy a hacer es transformarla. Entonces, lo que hago con este comando SP transform, que es parte de la liderazgo SP, es transformar mi objeto espacial en NAO. Recuerden que ya transformé mi objeto espacial en NAO a las coordenadas CRC de la municipalidad. Entonces, ahora mi NAO ya no va a estar en coordenadas WGS 84, sino va a estar en coordenadas WTM 18, que son las coordenadas anteriores. Y vamos a ver un último... El último tipo que les comenté, les dije que había tres tipos. Puntos polígonos y líneas, ¿no? Vamos a ver ríos de Perú. Bueno, está bien. Este chef fan me parece que lo he bajado también del Ministerio de Ambiente. Igual si me escriben o me mandan un correo yo les puedo enviar otros links relevantes, ¿no? Igual en NAO también está bajada en EIR y microdatos, ¿no? O sea, todas estas bases que estoy usando ahora son bases de datos públicas. O sea, no están... Probablemente no están en mi guía porque en el guía solamente está el código. Pero va a ser fácil de bajarlo. Entonces, voy a abrir los ríos. Entonces, abro los ríos y el mismo proceso R, read, o gr, que es la libertad que estoy usando. El paquete, digo, el comando que estoy usando para abrir objetos espaciales. Y igualmente, así como transformé el en NAO, voy a transformar ahora Just in Case como digo por si acaso porque quizás están en el mismo sistema de coordenadas, pero yo voy a tener mucho más cuidado de que siempre sean iguales. Entonces, ahora, miren, voy a poder plotear todo junto. Todos están en el mismo sistema de coordenadas que es súper importante. Todos están en el mismo sistema de coordenadas. Y tanto polígonos, líneas y puntos. Y acá tenemos los tres objetos espaciales ploteados en un solo punto. Recuerden que una vez que nosotros entendemos esto básico, ya en realidad esto de acá es el 50% de cualquier análisis espacial. Ya sabemos esto. Y como le dije, estos puntos rojos son observaciones en NAO. Nosotros podemos trabajar una base de datos en NAO y podemos hacer análisis espaciales. Podemos hacer distancias al río, distancias al departamento más cercano, distancias a la comisaría más cercana, distancias al hospital más cercano. Y esos análisis son relevantes. Son muy importantes. Y son cada vez mucho más importantes porque nosotros, según un hogar, no está ubicado, si ustedes lo tienen en su base de datos, pero no está ubicado en el vacío, está ubicado en un espacio, ¿cierto? Es por eso que es importante. Y ese espacio es diferente a otro espacio. Por ejemplo, el espacio de Huánuco va a ser diferente al espacio de Huancayo, va a ser diferente al espacio de Amazonas, va a ser diferente al espacio de Loreto. Entonces, el espacio va a ser diferente y va a ser diferente porque probablemente en cada espacio va a haber, bueno, ahorita no hemos hablado de alturas y probablemente no va a alcanzar hoy día para ver la altura, que es un componente un poco más avanzado, pero digamos, lo más básico acá es el componente de la edición de longitud. Va a haber, por ejemplo, escuelas, va a haber diferencias, en un punto de la edición de longitud va a haber escuelas más cercanas, en otro punto va a haber hospitales más cercanos, en otro punto va a haber comisarías más cercanas, en un punto va a haber todo cerca. Y es por eso que eso es relevante, para los que estudian también otros tipos de especialidad en economía. Bueno, entonces, hasta ahora ya sabemos lo principal. Bueno, es muy fácil de plotear, solamente para los que quieren que vaya un poco más avance en el código. Ese mismo comando plot que tú he utilizado, ploteo moon, recuerden que acá esto no es como como Stata, que Stata a veces tienes que hacer todo, un gráfico todo en una sola línea de código. Yo puedo hacer el gráfico en diferentes líneas de código y el R va a entender que es lo mismo. Es más, le estoy comentando acá el add true. Entonces voy a hacer moon, reverse, y now. Ojo, esto solamente lo puedo hacer siempre y cuando los tres objetos espaciales estén en el mismo sistema de coordenadas. Entonces, bueno, este es un gráfico muy básico. Yo, de repente, un poco más adelante, voy a hablar un poco de cómo armar leyendas y todas estas cosas. Y voy a llegar a un gráfico un poquito más sofisticado, pero no voy a hablar mucho más de eso por la misma limitación de tiempo que tenemos. Nivel 1. Nivel 1 es, probablemente hoy día no se acase para llevar el nivel 1 y un poquito el nivel 2 que es el... El nivel 1 son todas las operaciones básicas que hacemos en bases de datos. Todo lo que ustedes pueden hacer en cualquier base de datos, lo pueden hacer en cualquier oposición espacial. porque, claro, recuerden, el en-out, el en-out, claro, si yo lo pasaría, imaginen que qué haría, qué hubiera hecho yo cuando no sabía nada de esto, solamente usaba RG, hubiera pasado mi chafad, mi chafad se llama el archivo de objetos espaciales, mi chafad en RG, y imaginemos que hubiera querido modificar, hubiera sido muy difícil, hubiera tenido que pasar entre Stata y RG a cada rato, Stata y RG, Stata y RG, Stata para modificar toda la base de datos, y luego Ardis para plotear y describir cualquier cosa, ¿no? Entonces, en realidad, así, cuando era más limitado mi conocimiento en R, yo estaba entre Stata y Ardis, Stata y Ardis, y había cosas que ya no podía hacer, entonces, cuando, yo creo que donde realmente se aprende es cuando llegan tus limitaciones, había cosas que me pedían para el trabajo, por ejemplo, tenías que hacer, calcular distancia de tal punto, de tal punto, modificar este shapepad, para modificar un shapepad en Ardis es súper complicado, no es complicado, pero demora, son muchos clics, y luego si te equivocas, luego tienes que correr todo desde el inicio porque todo está en click, ¿no? Son las ventajas de tener todo en código, ¿no? Entonces, entonces, por eso es muy importante R, bueno, R y Python van a estar casi al mismo nivel en términos de análisis de datos, yo estoy explicador ahora en R, porque es lo que yo estoy más generalizado, digo Pandas, también sé algo de Python, pero, me parece que están muy a la altura, muy similares, entonces, vamos a ver, entonces, Moon es un shapepad, Moon es un shapepad, no es una base de datos, tiene componentes espaciales, como vimos arriba, le he ploteado como un mapa, sin embargo, puedo hacer cosas muy simples, como hacer un subsample, ¿no? Bueno, antes teníamos todo el Perú, y ahora voy a quedarme solamente con la provincia de Lima, ¿no? Muy sencillamente, si ustedes saben R de análisis de datos, ustedes saben R de comandos espaciales, porque prácticamente es lo mismo, y puedo crear diferentes cosas, por ejemplo, puedo examinar mis datos del shapepad, porque, por ejemplo, para abrir y examinar los datos, tienes que, es todo mucho más complicado, acá, por ejemplo, he ploteado algunas variables de mi base de municipios, distrito, nombre de distrito, área, el área va a ser muy relevante, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya, imaginemos que nos dicen, me piden a mí mi trabajo, ustedes quieren hacer su análisis para su tesis, o para cualquier tipo de este estilo, quieren hacer este, no sé, quieren plotear, quieren hacer un gráfico, una figura o una, descriptivo, todo lo que vamos a hacer ahora es full descriptivo, una figura descriptiva que muestra los municipios de Lima más modernos, es decir, los que se han creado recién ahora últimos. Bueno, entonces, por ejemplo, acá vemos un poco este, que está sucia, ¿no? Está sucia, es una variable que tiene la fecha, bien, pero tiene algunos strings, acá, ¿no? O sea, en RGIS acá probablemente ya hubiera sido todo un tema, ¿no? Hubiera tenido que pasar probablemente a status, yo volver a RGIS otra vez, ¿no? Pero acá puede ser todo en el mismo espacio, en R. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quedarme con los cuatro últimos dígitos de esta variable string, época, época, sorry, fecha de creación del distrito, y voy a quedarme con estos cuatro últimos, y eso es lo que hago acá. He modificado un shapefile tal cual modificara cualquier base de datos. Pero recuerden, voy a sacar los cuatro últimos dígitos y voy a transferirlos directamente a numérico, y el R me da un warning, ¿no? Me da un aviso. Cuidado que hay algunos añadas, porque claro, hay algunos que están mal, ¿no? Que están sucios, que son épocas de la independencia. Estos no pueden ser números, ¿no? En 1946, cuando les traiga esto, sí lo puedo hacer el número, pero la época de la independencia no, te otro va a volver a integrar. Entonces, acá lo que hago, bueno, así como puedo hacer todo esto acá, también puedo hacer algunos descritivos, ¿no? Como, a ver, printeame el número de missing, lo que le estoy diciendo acá, ¿no? Entonces, de esta variable, ¿no? The R's creation, una variable que he creado, ¿no? Los que son familiares con R, esto es muy similar, ¿no? Entonces, he creado mi variable de R's creation y tiene 7000. Entonces, lo único que yo quiero hacer es que, claro, época de la independencia, dice la fecha. Bueno, yo hace la época de 1821, entonces lo único que cambia es cambiarlo, ¿no? Entonces, lo pongo este SNA, si la variable de R's creation, SNA, lo reemplazo por 1821. Yo sé que no es exactamente igual a Stata, pero recuerda que no es muy diferente. Simplemente, simplemente para los que no saben R, disculpen los que saben, pero los que no saben R, ¿cómo es que diferencia esto? Moon es mi base de datos, y luego voy a hacer un signo de dólar que es para indicar qué variable es, ¿no? GAS creation. GAS creation es la nueva variable que he creado, Año de creación. Y lo que estoy diciendo es, mi base de datos, y esta variable de variación, si es NA, si es missing, a final de 1821. Tengo que hacerlo otra vez acá, porque claro, acá le he indicado, en esta primera parte le he indicado que se refiere a esta columna, y en esta segunda parte le estoy escribiendo si esta columna es NA, reemplazar el valor de esa columna por 1821. Una vez que hago esto, vuelvo a correr el mismo comando que corrido acá arriba, y que me sale el 7 missing, vuelvo a correr el mismo comando y me sale el 0 missing. Entonces ya está corregido. Entonces, ven cómo poco a poco estoy limpiando mi objeto espacial sin ningún problema, y acá hago una pequeña inspección. Bueno, este comando sample, simplemente lo único que hace es, le digo las columnas, porque recuerden que R es como mucho, muy familiarizado a una matriz, y te dan cuenta este, primero se nombra el objeto que es moon. Bueno, acá hay un detalle, moon data, que en realidad es R, en realidad moon es el objeto espacial, pero add arroba data va a ser los datos. En realidad, muchas veces, como han visto yo anteriormente, no necesito que yo lo muestre, moon data. Le he puesto acá a propósito porque en realidad el R reconoce automáticamente que esto es hablante del data. Por ejemplo, acá arriba yo no he puesto data, y sigo modificando el objeto espacial. O sea, luego yo voy a hacer el siguiente plot, y el plot va a ser actualizado. Si yo le exporto el shape al Rdisk, ustedes van a poder inspeccionar el elemento, y van a ver que no va a haber que todo va a estar modificado. Yo modifico el objeto espacial mientras modifico los datos. Es más, acá arriba yo he eliminado algunos polígonos, van a ver acá abajo, van a ver un poco, ahorita más abajo van a ver lo que he hecho. Pero déjenme graficar esto un poco, ¿no? Entonces, acá paso a ver un poco la data, otra vez inspeccionarla, ya está corregido, el año de creación está corregido. Y ahora, voy a, acá también, solamente, estas cosas son muy básicas, pero simplemente es para indicarles que todas estas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, puedo hacer un descriptivo de la variable de creación, año de creación, summary, moon, que es la base de datos, y guiar la variable. Y puedo hacer una pequeña descripción, ¿no? Sería lo equivalente al sum de startup, ¿no? Mínimo, first-square-teal, median, el tercer-print-teal y el último, ¿no? Y el máximo. Entonces, bueno, acá yo puedo crear una dummy, voy a crear una dummy más bien. Entonces voy a decirle, créame una dummy igual a uno, que en distrito fue creado más de 1980. Y plotemos todo again, ¿no? Plotemos todo otra vez. Y acá, bueno, acá yo he usado el mismo comando plot, el mismo comando plot, pero ya le he puesto más cosas. Primero, bueno, el mismo plot de siempre, moon, con, bueno, el col es color, le he puesto light gray, ¿no? Como plomo claro, y le he puesto el título, Lima Municipality. Pero también le estoy indicando algo, que me indique, que me seleccione, bueno, este es un pequeño truco, ¿no? Este es un pequeño truco, lo único que vamos a crear es un vector que indica los valores donde el municipio cumple, cumple la condición, ¿no? Y luego, lo que voy a hacer acá es, aparte de ploter el mapa, que es el plomo, luego que plotee la selección, ¿no? Plot selección en municipio y que le ponga red y true. Y además que le ponga la leyenda, ¿no? Esto sí puede ser un poquito más tricky, pero si se dan cuenta, si ustedes alguna vez han hecho gráficos en Stata, hacer gráficos en Stata también implica un montón de líneas. Cuando yo hago una, luego les puedo mostrar un ejemplo, cuando veo un gráfico de Stata, tengo que hacer como cinco o seis líneas, ¿no? Entonces acá, yo ya hice algo muy simple, pero que en verdad es muy útil, más conocemos análisis descriptivo, he modificado las características de un objeto espacial y lo he utilizado para plotearlo y dar información relevante. No sé, para alguien que esté utilizando el efecto de los municipios recién creados, no sé qué, puede ver esto, ¿no? Y esto es muy útil. Y es algo que algo la gente no hace, ¿no? Porque la gente, bueno, no con ánimo de molestar, pero la gente se queda estancada en lo que ya sabe, en lo que ya conoce, y cuando hay cosas nuevas que siguen siendo fáciles, no son muy complicadas, porque todo lo que estoy hecho acá no es muy complicado. es más, ustedes pueden coger mi mismo GitHub y replicar todo el mismo análisis que estoy haciendo para otro distrito, para otro departamento, cambiándole variable, cambiándole otra cosa y aplicarlo para su tesis o para cualquier tipo de trabajo. Y no le va a ser muy difícil. Es más, al principio se aprende, no sé si de la copia, pero cuando uno aprende de ERA, cuando uno aprende de Startup, aprende viendo el código de otras personas, ¿no? Y una vez que comienza a ver el código de otras personas, el primer paso es ver el código de otras personas, el segundo paso es entenderlo, una vez que lo entiendes bien para qué funciona esto, para qué funciona el otro, tú puedes modificarlo, modificarlo, o sea, a partir del código de otra persona hacer tu propio código, y luego después de eso ya viene, tú mismo ya ves tu propio código, ¿no? Entonces, esto es, miren, no es algo muy complicado, pero es algo que puede ser muy útil. Y podemos hacer como rename, cambiar el nombre de las variables, por ejemplo, acá esas variables tienen edis, nomdis, dircreation, ¿no? Bueno, primero lo que voy a hacer solamente me voy a quedar con algunas variables, que es esto, ¿no? Entonces, tengo mi variable en município, lo que estoy diciendo acá primero es quedarme con un subset, con un subconjunto de las variables, ¿no? Oh, disculpen, cualquier pregunta la pueden poner en el chat, yo la voy leyendo, y si estoy yendo muy rápido o algo, me dicen, no hay problema, yo la voy a intentar leer, nos queda poco tiempo, así que voy a intentar ir un poco más rápido. Bueno, puedo quedarme con un subset de variables, puedo además cambiar de nombre a las variables, ¿no? Acá he pasado de estas variables que se llaman idis, nomdis, área minam, ahora las voy a llamar ubigeo, distrito, área municipalidad, ¿no? Y lo proteo, y acá está mi base limpia, ¿no? Bueno, me he puesto un poco más de sample, pero está limpia. Entonces, he limpiado una base en cinco, no sé, ¿cuándo demora? Bueno, ahora yo lo he explicado, ¿no? Pero en realidad no demora mucho. Una vez que ya sabes cómo funciona esto, puedes limpiar, tienes una dummy, tienes solamente las variables limpias, has cambiado el nombre, luego lo otro podríamos cambiar de otras cosas, ¿no? Y solamente acá les puse un print type of, type of es el tipo de objeto que está trabajando, solo para que vean que yo he sido, bueno, acá le he puesto S4, pero S4 se refiere a objetos espaciales, sigue siendo, un municipio sigue siendo un objeto espacial. Y bueno, lo mismo que ahora he hecho con mi variable municipio, que me he tardado un poco, lo voy a hacer con mi variable de NAO, con mi NAO de puntos. Y ahora en NAO recuerden que tiene mucho más variables, ¿no? Y o sea que si, por ejemplo, por un municipio nosotros quizás podríamos modificar la NRG. Bueno, en el startup no estoy seguro de que tanto se pueda modificar hasta qué punto, ¿no? Así es, sí, yo no estoy muy familiarizado, al final, yo lo que les recomiendo en general siempre es aprender nuevos lenguajes de programación. O sea, ok, te puede ser que el startup sea muy cómodo para ti, lo haces todo bien, pero a veces aprender otros lenguajes de programación te da perspectivas diferentes y formas y soluciones diferentes. Por ejemplo, si yo veo un problema en R y me estanco en un código y yo no puedo saber qué está pasando, paso a Python, paso a Python e intento hacerlo en Python y Python me funciona y me quedo en Python un toque, ¿no? Y así, bueno, este análisis yo lo he hecho con data real para que vean que hay las complicaciones que hay con data real. Pero cuando vemos todos los ejemplos que vemos en la mayoría de web son con data dummy, con data de mentira y con la data de mentira en el día no hay ningún problema, usualmente no hay ningún problema, la casa viene con la data de verdad, ¿no? Entonces, ya, para no tardarme mucho más, igual mismo, voy a hacer, bueno, los que ya saben, voy a hacer una idea de provincia que sería igual, ¿no? Me quedo con un Vigeo en los primeros cuatro cícitos de Vigeo, hago mi House ID que es el ID de casa, ¿no? Puedo hacer todo esto, ¿no? Que es un concat, ¿no? Que es como un P y cero y puede concatenar varias variables. Entonces, estas operaciones para que las podía hacer en objetos normales las podía hacer en objetos espaciales también. Igual, lo mismo hago, hago un plot de esta variable que supuestamente ya acá se limpia, bueno, que le he limpiado un poco. Y acá lo que he hecho es ver el número de observaciones que tengo, 53.000. Y lo que he verificado es si mi código de hogar está bien, recuerda que el código de hogar se representa únicamente, entonces, el número, el tamaño de la columna es 53.000 y el tamaño de columnas único es exactamente igual. Entonces, mi ID de hogar es único. Estos puntos los estoy haciendo simplemente para mostrarles que se puede hacer todo lo que se puede hacer en objetos descriptivos normales se puede hacer en objetos espaciales. Disculpen que sea repetitivo con esto, pero me parece muy importante. Igual, acá veo, también veo para que puedo ver el número de ubigeos únicos que tengo en Henao, 1.217, el número de provincias únicas que tengo en Henao, 1.994, disculpen. Y, igualmente, acá me puedo quedar un subsample. A un subsample, así como hice lo anterior, un subsample del municipio, me quedo acá con el código de provincia que corresponde a la misma provincia y proteo ahora el municipio, el proteo mi municipio y más el punto. Recuerden que acá lo he modificado, está modificado rápidamente de todo el mapa que Perú que tenía lo he modificado a Lima en un subsample muy simple. Y todos estos datos son muy fáciles, así como yo puedo pasar una base de datos a un objeto espacial, voy a poder pasar un objeto espacial a una base de datos y eso es lo que voy a hacer exactamente ahora. Y a veces es necesario, por ejemplo, cuando yo hago cálculos en los objetos espaciales, por ejemplo, comienzo a calcular la distancia, comienzo a calcular un montón de cosas relevantes o comienzo a modificar, pero luego paso a una base de datos porque ya siento que ya no voy a necesitar más el objeto espacial, ahora más bien voy a modificarlo. Por ejemplo, ustedes tenían que plantear esto, por ejemplo, si ustedes tienen todo el país de Perú, pero quieren solamente quedarse con Lima, entonces van a tener que mantenerse en un objeto espacial. Pero una vez que terminen esto y luego ya solamente les queda hacer como cosas descriptivas de bases de datos, ya pueden pasar directamente a bases de datos y todo va a correr un poquito más rápido, pero no va a hacer muchas diferencias tampoco. O sea, en verdad, no habría diferencia. Pero yo lo he hecho ahora a propósito. Lo he hecho ahora a propósito porque quiero mostrarles que también se pueden hacer operaciones como merge. Como merge, un objeto espacial, o sea, tiene una base de datos, digamos, acá lo que voy a hacer es que tengo una base de datos con polígonos, con municipios, y que tiene el código de municipios, y lo que voy a hacer es hacerle un merge con la base, que bueno, la he pasado a una base de datos y la voy a colapsar a un nivel de municipios de NAO para calcular la población total. Bueno, como les dije, no tiene inferencia municipal, esto es un solamente un ejercicio didáctico, pero voy a calcular la población en el municipio. Entonces calculo la población del municipio con un colaps de R, esto no tiene nada que ver con espacial, pero lo pongo ahí por si alguien me interesa, y paso un merge, hago de mi base que he colapsado a nivel de municipio, es en NAO, la misma NAO que tenía anteriormente la he colapsado, ya la he perdido, ya no tiene propiedades espaciales, porque como recuerda la he pasado, ¿no? O sea, en NAO normal, en NAO simple, si tiene propiedades espaciales, pero en NAO.df no tiene propiedades espaciales, y en NAO.vigeo va a ser la base de datos a nivel de municipio, que va a contener el total de población. Y lo que voy a hacer yo es asignarle la población, asignarle la población de cada municipio a mi polígono de municipio, y para poder hacer unos gráficos. Entonces, bueno, la población es importante, pero algo que es también más importante en realidad es la densidad. Entonces, nosotros, claro, porque, por ejemplo, no sé, pues, un país es muy grande y puede tener menos población, tiene mucho menos densidad. Entonces, por ejemplo, los centros rurales tienen muy poca densidad con respecto a los urbanos, entonces la densidad llega a ser muy importante, y llega a ser muy importante para hacer estos análisis. Entonces, bueno, acá lo que voy a hacer, voy a crear una variable. Entonces, este es un objeto espacial. Recuerden que Moom es un objeto espacial, y Enao Vigeo es un objeto, un data frame normal. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente pasar del, voy a pegar la información de Enao Vigeo, que es la base colapsada a nivel de municipio, al polígono de municipio. Voy a crear un polígono espacial, esto sigue siendo un polígono espacial, un Enao, y le voy a agregar la información de población. Y lo que voy a crear, además, ahora, con la nueva variable que tengo, voy a crear una variable de densidad, con población y área. Recuerden que queremos la variable de área, ¿no? Y voy a hacer una paleta de colores, y voy a poder hacer, graficar algo como esto, que es la densidad. Y vemos los publicitos más densos, son los del centro, probablemente cercado a Lima, no tengo idea cuál sería el otro, pero podemos ver algo de ese estilo, ¿no? Entonces, esto ya es muy gráfico, y esto sí puede ir en un paper, por ejemplo, ¿no? Obviamente, no population density, pero, por ejemplo, en los papers, por ejemplo, que yo he trabajado, pongo la densidad de crímenes, ¿no? El número total de crímenes por el total de habitantes. Porque, claro, si tú pones el total de crímenes, por ejemplo, ¿por qué es importante la densidad? Bueno, ahora sí, análisis muy simple de population, de población, pero, por ejemplo, crímenes, si yo pongo un distrito más grande, va a tener más crímenes, por default. Por eso, lo importante ahí no es el número de crímenes, sino el número de crímenes entre el número de población. Acá he utilizado otro comando, que se llama ssplot. Anteriormente le he utilizado plot. Esta vez he utilizado ssplot. Y, bueno, algunas herramientas, algunos trucos más, que ustedes lo pueden ver luego, pero no es muy complicado. Es más, ustedes lo pueden replicar para cualquier tipo de análisis. En vez de poner de acción y poner otra variable, le pueden cambiar el número de cortes. Le he puesto siete cortes, pero le pueden poner otro. Jenks es el tipo de cortes que hace, ¿no? Es una función, ¿no? Si ustedes van a G para tener cortes naturales, cuantiles, sin tíl. Va a ver como que hay diferentes formas de hacer los cortes. Jenks es una forma de hacer los cortes. Y acá simplemente es crear la variable categórica. Una vez que ya hice los Jenks, como la función, los intervalos, creo la variable categórica y la grafico con ese ssplot. Y me queda acá un gráfico relativamente bonito, ¿no? ¿En qué corresponde un merge espacial? Este merge que he hecho anteriormente es basado en datos que encuentran las variables, ¿no? Voy a ver acá. Yo he hecho el merge. Está basado en el UBG. No es un merge espacial. Es un merge porque el ENAO tiene el UBG y la base de municipios también tiene el UBG. Entonces yo puedo hacer el merge por UBG, no es un merge espacial. Ojo. Ahora voy a abrir otra base de datos en una base de escuelas del Perú. Lo mismo, lo mismo que hice antes, lo abro, que son puntos también. Todas las escuelas del Perú 2013, disculpen la antigüedad, la base era la base más antigua que encontré. La que tenía en la mano en ese momento, ¿no? Esta base, como van a ver ahora, bueno, tiene 78.000 observaciones, la abierto como si nada igual, porque algunas veces tiene código, código municipio, tiene solo el código modular, que es el código de escuela, y es la única variable que tiene. No tengo UBG, entonces no puedo hacer merge, pero tengo latitud y longitud. Tengo latitud y longitud. Entonces, ¿cómo es que funciona el merge? El merge es espacial. Entonces, si esos puntos ubicados son determinados de guardar el espacio, lo que hace es, lo que va a ser es decir, ok, si este punto cae dentro de este polígono, asignale las características de ese polígono. Y si no, no, no nos asigna, le pone missing o lo saca, dependiendo del comando de merge que utilicemos. En este caso, es justamente lo que voy a hacer. Voy a coger mi base de municipios y lo voy a hacer. Obviamente, vuelvo otra vez a repetir lo importante que es esto, pasarle al sistema de coordenadas. Yo lo he checado acá implícitamente, le he asignado coordenadas, pero es lo que siempre tienen que hacer. Pero recuerden, estas son coordenadas estándares igual. La de tu longitud. Tengo que transformarlas nuevamente a coordenadas VTM, que son las coordenadas del municipio. Entonces hago acá, transformar. Porque si no te lo transforman, le va a salir error. Porque claro, si ustedes van a querer transformar, van a ver en el plano cartesiano, van a ver que unos puntos están en un lado y otros puntos están en otro lado. Entonces, es importante transformarlas. Súper importante. Y ahora, mire, el comando de merge espacial es simplemente un over, es cool, que es el puntos, versus Moon and Now, que era nuestra base espacial anterior. Y lo que hago acá simplemente es que claro, este comando es mucho más rápido. Hay otros tipos de comandos. Yo lo uso este porque es mucho más rápido para mí. Y lo único que hago es recuperar las propiedades. Claro, una vez que hace el merge, va a ser todos los que tengan merge y va a ser todos los que tengan merge y va a quedarse con, va a ser con todos los que tengan merge y va a quedarse solamente con los objetos relevantes. Entonces, ahora, va a cuadrar ahí todo bien, o sea, va a asignar a cada municipio, a cada escuela, un municipio. Y lo que va a hacer ese PCV es recuperar las propiedades del objeto espacial que había anteriormente. En general, eso es todo, ¿no? Entonces, es una interminución muy básica lo que es el análisis espacial. Solo llegamos hasta lo que es el merge espacial. Luego de eso, en realidad, solamente quedaría ver distancias. Y bueno, eso es todo. ¡Gracias!